¿Qué son los retos de Jesucristo? Bueno, los retos, fundamentalmente, son los de todos los cristianos, que es llevar a Jesucristo a todo el mundo. Yo recuerdo con frecuencia unas palabras de Benedicto XVI, que luego, con otras palabras, también el Papa Francisco las dice de muchos modos. No hay nada más bello que sentirse alcanzado por Jesucristo, por el Evangelio, y transmitir a otros el conocimiento de él. ¿Qué necesito yo de las personas de la obra ahora? Bueno, me parece que es evidente. Necesito, por una parte, su oración, que me ayuden con la oración. Luego, su trabajo, el trabajo transformado en oración, también. Que me apoyen del modo que puedan, con iniciativa, con espíritu joven, con alegría, con esperanza. Como dice San Pablo, una característica de los cristianos es, alegres en la esperanza. Estábamos, pues, celebrando la misa del Espíritu Santo antes de la elección, ¿no? Entonces, en la Pentecostés se habla de un viento impetuoso. Entonces, San José María, hablando de lo que tenía que ser también el afán apostólico de la gente, nuestra, de la oposición, y de todos los cristianos, ¿eh? O sea, que teníamos que ser como el viento impetuoso de la Pentecostés, que transformaba en positivo, que transmitía, etcétera. La Pentecostés se habla de la Pentecostés, Es un reto tremendo. Entre todas y todos tenemos que hacerlo, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.